¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Odo Puente Piedra! ¡Celebra el aniversario de su bollería! ¡Bollería Salazar! ¡Martes 31! ¡31 de octubre! ¡Celebre se va! ¡El paradero establo! ¡Luz de Motupe! ¡Fuente Piedra! ¡Desde las 6 de la tarde! ¡Con el concierto más esperado! ¡De las papas grandes! ¡Citanita amiga mía! ¡Dina Pongar! ¡La Dios Hermosa del Amor! ¡Para mañana cuando me muera no importa! ¡Noemí Guamán! ¡La señora Ley! ¡Ni problemas tengo! ¡Sí! ¡Noemí Guamán! ¡Ni la Pongar! ¡Ramo demasiado! ¡Más de dos horas en el escenario! ¡Y junto a ella! ¡Tal vez por mi juventud! ¡Raúl Arquílico! ¡Sóximo Sacramento! ¡Carlos Álvarez! ¡Los supercheveres de Yarucaya! ¡Namás quise de caer! ¡Cecilia Mendoza! ¡Regalos y sorteos! ¡Vamos a celebrar el aniversario de... ¡Pollería Salazar! ¡Este martes 31! ¡31 de octubre! ¡Es de las 6 de la tarde! ¡En el paradero establo! ¡Puente piedra! ¡Ajá! ¡Y la entrada es... ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre!